... Nos trasladamos al campo, es este el sonido que durante el próximo fin de semana se escuchará en los salones de la Ruperta... ...al motivo, la celebración de una nueva edición de la Feria Aví con la que acoge nuestro pueblo. Será del 1 al 3 de diciembre con la participación de más de 500 animales y más de medio centenar de criadores de toda Andalucía. Hoy hablamos de la Feria Avícola. Hace siete años comenzaba una iniciativa aquí en Castiblanco la de la celebración de una Feria Avícola. Antonio fue uno de los que trasladó esta propuesta al ayuntamiento. Es verdad que hablamos de siete años, aunque son seis las ediciones, porque hubo un año que por motivos de la pandemia no se pudo celebrar. Antonio, nos trasladamos al año 2017. En ese año le haces una propuesta en plan, como me dices tú, cachondeo al alcalde. ¿De qué? ¿Por qué no se celebra una Feria Avícola en Castiblanco? Sí, esa fue la... Y entonces José Manuel me dijo que no tenía ni idea de que hubiese Feria de Gallinas. Y entonces lo expliqué un poco y bueno, pues nos reunimos y hablamos. Hicimos la primera, fue un éxito y ya hemos, no hemos parado todos los años lo mismo. A partir de ahí, cada año, cada primer fin de semana del mes de diciembre, Castiblanco acoge una Feria que ya se ha instaurado como tal en la provincia, porque cada vez son más las personas, pero no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía y España. Y España, sí, obviamente hay muchos sitios. Antonio, te reúnes con un grupo de criadores de Castiblanco y os metéis de lleno en esta iniciativa. ¿Quiénes son los primeros que decidís, venga, vamos a tirarnos al río, como se suele decir, y vamos adelante con esto? El primero fuimos, nos reunimos cuatro o cinco, Manolo Sánchez, Joaquín y yo. Fuimos los tres que empezamos con el... Y luego ya los demás socios también colaboraron, porque los tres fuimos, empezamos con el ESO, ya entró Paco también después. Entonces, hicimos ya la asociación, porque vimos que iba muy bien, entonces a partir de ahí, pues, seguimos funcionando. Una feria que está organizada por la Asociación Castiblanqueña de la Gallina Sureña, en colaboración con el Ayuntamiento, y que tiene, entre otros objetivos, la recuperación de esta raza, ¿no? La recuperación de la raza andaluza, una gallina que siempre la hemos tenido nosotros aquí, como siempre decimos, y estaba ya muy deteriorada y, en fin, ya estaba... Que estaba casi perdida. Y no estaba... Bueno, ya antes llevaban otros compañeros de otras asociaciones, llevaban muchos años ya liados con ellas, pero la nuestra ha sido casi de la última que empezó a funcionar. ¿Cuántos socios sois ahora mismo? Pues no sé, pero alrededor de... De 50 por ahí, 50 y algo, ¿no? 50 socios participando en esta asociación, que tiene ese objetivo, recuperar esa gallina tradicional de nuestra tierra, pero también el de otras razas, porque aquí nos encontramos con otra raza, ¿cuál es? Esta es la trufona andaluza. ¿Qué características tiene esta raza con respecto, o diferencias con respecto a la sureña? Una gallina muy rústica, muy bonita, mira, la ves los trufitos que tiene en los lados de la cara, la ves, como la ves, mira el gallo que es guapo, ¿ves? Es una raza que se diferencia por eso, además un poquito más baja, y aquí estamos también trabajando los otros cuantos de socios, pero ya es otra asociación de por otro lado. Bueno, en esta feria, en esta sexta feria avícola, vamos a tener, como no podía ser de otro modo, gallinas, que van a ser la estrella, ¿no? La raza sureña, la estrella de esta feria, pero además vamos a contar con otros animales, ¿no, Antonio? Sí, bueno, habrá también pavos, habrá faisanes, habrá patos, habrá de todas las, casi de todas las aves y babes también. Bueno, pero hoy el objetivo, Antonio, ya que es una feria dedicada a la gallina sureña, es conocer un poquito más esta raza, dice que es la raza tradicional, pero para la gente que no nos dedicamos a esto, ni conocemos en profundidad esto de la raza de la gallina sureña, ¿qué te parece si nos vamos a ver tus gallinas y nos explicas un poquito las características de esta especie? Sí, vamos a verla. Aquí estamos pudiendo ver, insí tú, las niñas de Antonio, porque son tus niñas juntos, a las de verdad. A las de verdad. Bueno, Antonio, cuéntame un poquito cómo son, qué características tienen estas gallinas. A ver, que las veamos, las estamos viendo, y a medida que las vamos viendo, cuéntanos cuáles son, porque en qué se distinguen con respecto a... Pues mira, se distinguen, por ejemplo, la cresta que tiene, mira la cresta, esa que tiene tan bonita, esa que está aquí en el medio, ¿eh? Tienen un colorillo y tiene una forma de andar que no la tiene otra raza. Por ejemplo, ve esa chiquitita que está ahí, que esa es una ponedora, está aquí de intruza. Con respecto al color, el plumaje, ¿tiene que ser de algún tipo de cífico? Cada una tiene su pluma. Tenemos la pluma perdiz, tenemos la franciscana, tenemos la morucha y tenemos la blanca. ¿Cuál es la típica? Porque es verdad que cuando pensamos en gallinas siempre pensamos en la blanca. ¿La típica de... Bueno, típica son todas, típica la gallina ahora mismo la estamos seleccionando y hay cuatro plumas que son las oficiales, porque están reconocidas, cuatro no sé, tenemos la perdiz, la franciscana, la negra, la morucha no entra, la blanca, de pata blanca, que como ves, hay unas que tienen pata blanca y hay otras que son de la pata gris. Luego, ¿las patas cómo son? ¿La forma cómo tienen que ser? Sí, la forma tiene que ser, la pata tiene que ser de la sureña, tiene que ser gris, excepto la blanca, que la hay de pata blanca y de pata gris. En la demás raza tiene que ser la pata pizarra. La pata pizarra es la... como depende de ser todas. El franciscano también lo hay, como aquel, que tiene la pata también blanca, un poquito rosácea. El pico creo que también tenía que tener unas características específicas, ¿no? El pico también tiene que tener pico aguileño, como decimos nosotros. Tiene que ser una cabeza larga, como esta, por ejemplo, mira qué pollita más bonita. Y tiene una morfología, tiene que tener sus colitas cerraditas, como esta, por ejemplo, porque ella, esa ve las colitas cerradas, tiene que tener su pecho, tiene que tener las características que le decimos nosotros de la sureña. En cuanto a dimensiones, ¿cómo son estas gallinas? ¿Son gallinas pequeñas? ¿Son gallinas grandes? No, son gallinas grandes, son gallinas que pesan alrededor de los 4 kilos, que estas son todas pollitas de este año, ¿eh? Todas las que tienen la anilla amarilla son pollitas de este año, y estas gallinas pesan alrededor de los 3 kilos, 3 kilos y algo ya. Antonio, ¿cómo surgió este hobby? Que me imagino que no es un hobby fácil, no sé, la mujer, si te reñirá mucho, pero... Hombre, no, porque la conchavo también se viene aquí conmigo, y en cuanto a cuando se mete un pollito. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste, Antonio? Pues yo empecé porque en mi casa siempre había, en el campo siempre la hemos tenido nosotros, lo que pasa es que por motivos de trabajo, pues las tuvimos un poco abandonadas. Entonces ya vi yo que estaban criando en otras asociaciones, decidí de comprar huevos, de comprar unos animales, y me fui metiendo poquito a poco. Y ahora seleccioné, que es lo que nos queda. Este es tu día a día, ¿no, Antonio? Esto es todos los días a las 7 de la mañana aquí, hasta las 7 de la tarde o las 8, que ya me he echado a la oscuridad. Bueno, tiene que gustarle mucho para que los 365 días del año, porque las gallinas comen a diario, no entienden de sábado y domingo. No, no, nada. Tiene que gustarte mucho para que todos los días estemos aquí controlando, ¿no?, cómo va el crecimiento, dándoles la comida, llevándolas al veterinario, o trayendo el veterinario aquí. De todo, de todo. Esto nos falta todos los días. La que se pone a resfriar, apartarla y darle sus medicamentos. La otra que se pone a lo mejor coa y hay que curarla. En fin, todos los días hay algo nuevo, ¿eh? Antonio, yo quiero que hoy, ya que estamos aquí y hemos aprovechado para venir al campo, me presente a una gallina. Marujita, la campeona de España hace prácticamente un mes, ¿no?, en Jerez, de la frontera. Sí, no, menos. Ahora 15 o 20 días, ¿no? 15 o 20 días en el que este criador se convertía en campeón de España, gracias a Marujita. ¿Podemos conocerla? ¿Nos la puede presentar? Sí, la tengo adentro. Voy a por allí y la ponemos aquí, que se ve aquí. Venga, vamos a verla. Y lo prometido es deuda, como os estábamos comentando, aquí os presentamos a Marujita, esa campeona en España hace 3, 4 semanas. A ver, cuéntame cómo es Marujita. Para empezar, muy joven, ¿no? Sí, una gallina que tiene 10 meses, 11 por ahí tiene. ¿Una gallina que has visto nacer desde el huevo? Desde el huevo, desde el huevo primero y después ya esa. ¿Quién es la madre o el padre? Pues por ahí, una de esa canta por aquí, es también una que ha salido antes, que tiene la cresta también. La gallina es controlada, perfectamente. La conozco a todas. ¿Y el padre también es tuyo? Y el padre también, el padre ha muerto, el padre ha muerto el pobre. Bueno, vamos a presentar a Marujita. ¿Cómo es esta gallina? Pues mira, una gallina muy buena, que tiene un color muy bonito. Este es un color que debe tenerlo, el lanceado este que tiene, que le decimos nosotros. Ve que son como lancetas las que tiene la pluma. Luego la hombrera, que no se le suba el salmón este, no lo puede tener para arriba, lo tiene que tener aquí abajo en el pecho solamente. Una cresta, que ya esta se le va poniendo demasiado grande, me parece también. Una cresta que no le puede tapar el ojo. Ajá, cuando cae, entre las particularidades, no puede tapar el ojo. No puede tapar el ojo, porque eso es por el bienestar animal también. ¿Es algo que se puntúa en cada concurso? Se puntúa, la más bella esta, la orejilla que le decimos nosotros, tiene que ser lisa como las tiene, ve una orejilla muy bonita, muy bien puesta, y su cabeza, con lo que decíamos antes, ve que no es la cabeza redonda, una cabeza aguileña, la que la cabeza más bonita tiene. ¿Las patas? Y las patas, pues sus patas de color pizarra. Bueno, como podemos ver, es una gallina que, según la valoración del jurado, y por las características que nos está contando Antonio, merecía ser campeona de España. ¿Con cuántas gallinas compitió? Pues no sé, habría unas 50 gallinas, habría. Un premio más que merecido. Y que ahora vamos a ver en la feria de aquí de Castellanco, la tienes preparadita para que compita. Bueno, me decíais que alrededor de medio centenar de criadores os vais a encontrar, me imagino que ya muy nerviosos, ¿no, Antonio? Hombre, ya casi no durmimos de noche. Bueno, me imagino que muchas llamadas. ¿Cuántas asociaciones vamos a tener? Pues no sé, habrá ahora, por lo menos 10 o 12 están, ¿no?, para competir ahora. ¿10 o 12 más los criadores que vendrán de forma independiente? Exactamente, que no están en ninguna asociación y vienen también aquí a echarme una mano. Ahora vamos a hablar en profundidad de cómo se está organizando esta feria. ¿Con cuántos animales vas a participar tú, Antonio? No, no voy a llevar mucho, 5 o 6. Todos los premios no se van a quedar en casa, ¿no? No, hombre, todos los años no podemos ganar, hay que darle a los nuevos que vienen detrás, si no os aburréis. ¿5 o 6 gallinas, gallos algunos? Sí, gallos te me iba a llevar 4. Bueno, pues está bien la cosa. Hombre, si es animalito. Bueno, pues quedaros aquí, vamos a disfrutar un poquito de algunas imágenes de las gallinas de Antonio y ahora nos adentramos en lo que va a ser la celebración de esta feria y todos los detalles de su organización, ¿te parece, Antonio? Sí, hombre, claro. Como nos ha comentado Antonio, ya prácticamente ni duermen y es que en unos días vamos a celebrar esta sexta feria y aquí ha venido Paco para ir controlando el número de inscritos. Paco, buenas. Estamos ya ultimando los detalles de esta feria. Ultimándolos. Ya tenemos muy pocos días por delante y están llamando los criadores, que ya se ha terminado la inscripción de animales, nos llaman por teléfono diciendo los animales que van a traer, tanto como para concurso, como para exposición, como para venta. Dentro de los concursos van diciendo si es macho, si es hembra, para nosotros después clasificarlo allí en el recinto. Paco, vamos a ir por parte porque este año tenemos alguna que otra novedad. Para empezar, el cambio de ubicación. Efectivamente, se ha debido de cambiar porque donde se ha hecho otro año no ha podido ser este año por motivo de obra. Y entonces en un salón de aquí que se llama Salón Ruperta y allí es donde lo vamos a celebrar. El Salón de la Ruperta este año sí que creo yo que vamos a estar un poquito más calentitos, porque al estar techado, la feria, la vamos a organizar. Vamos a decir las fechas exactas. 1, 2 y 3 de diciembre. Del 1 de diciembre, viernes, hasta el día 3. Hasta el domingo. ¿A qué hora empezamos y cuál es la programación? Mira, empezamos a las 10 de la mañana abierto al público hasta las 8 de la tarde. Para estar el horario al público. ¿Es el horario de visita algún coche en la entrada? No, gratuito, totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. ¿El primer día tendremos visitas organizadas de escolares como otros años? Efectivamente, queremos que vayan los alumnos del colegio para llevar y a ver si pueden ir también las personas mayores de la residencia. ¿Inauguración oficial a qué hora va a ser? A las 12. A las 12. En ese día, como siempre coincidimos con ese juez encargado de valorar e ir viendo cada uno de los animales que concursan. Vamos a tener las dos modalidades, gallo y gallina, ¿no? Efectivamente, exactamente. ¿Y la entrega de premios cuándo será? El domingo, el domingo a las 12 horas también. Vale. Bueno, tenemos ya cerrados los detalles de lo que es la feria. Ahora, ¿cuántos animales tenemos ya inscritos? Porque siempre se hablaba más o menos, contando con años anteriores, ya la tenemos oficial. Puede ser que aumente un poquito todavía más, pero mira, de hembras tenemos unas 70 y de machos tenemos 42 de momento y de exposición 48. Y después para ventas tendremos 400 aproximadamente más. ¿Cuántos criadores vamos a tener este año? Pues mira, el socio somos 67. Precisamente el último socio es uno de Motriz que se hizo hace un par de días. Y otro de Milenacidonio han sido los dos últimos que se han inscrito. Y tenemos 67. No quiere decir que todos vayan a traer, pero entre todos por lo menos 20 o 25 traen animales. ¿Criadores que no pertenezcan a la asociación también participan? Pueden participar, perfectamente pueden participar. ¿Y desde dónde va a venir la gallina o el gallo más lejano o el ave más lejano? Mira, pues de Milenacidonia va a venir alguno, de Motriz creo que va a venir alguno más también, de la Luisiana vienen por lo menos para dos, de cabra vendrá seguramente también, de cabra y el resto por aquí cerca, de San José de la Rincónada vienen, de Villaverde. Pues aquí prácticamente de casi todos los pueblos de aquí de Andalucía viene alguien. De Sanluca la Mayor. Vamos a contar entonces con numerosas personas, además de lo que supone la celebración de esta feria para Castiblanco, porque va a haber muchos criadores que van a aprovechar el fin de semana y se quedan aquí, ¿no? Sí, sí, hay muchos que vienen a quedarse aquí, al hotel ya les tenemos a reservar las habitaciones, hay muchos que duermen aquí esta noche también. Además de los que visitan... ...por la familia, porque les cogen el ejo para irse y volver luego otra vez, entonces prefieren pasar el fin de semana aquí. Además de a la gente que les gusta, he hecho de las aves, y van a venir expresamente a pasar el fin de semana o el día para ver la feria. Exactamente, exactamente. Va a ser un acontecimiento muy bonito, igual que todos los años, y al que les gusten los animales va a ser encantador. Hemos conocido la historia de Antonio, ahora vamos a conocer la de Paco. Paco, tu relación con la gallina tampoco es que es así desde hace mucho tiempo. En el caso de Antonio dice que desde pequeño había gallinas en su casa. ¿En tu caso, Paco? Bueno, mi caso fue que por asunto de enfermedad me tuve que jubilar de mi trabajo, entonces mi suegro tiene aquí en el pueblo una parcela, y fue mi distracción, mi entretenimiento. Empecé con unas gallinitas y con otros animales, canarios, perros, gatillos, y todo eso, y es mi distracción y mi hobby, digamos. ¿Desde qué año estás criando? Pues desde el año 2001. Desde el año 2001, bueno, ya llevas unos añitos. ¿Qué es lo que os aporta el echar aquí el ratito con las gallinas, este hobby? Porque, claro, tiene que ser nada más que por pienso que hay que comprar, ¿no? Hombre, ya no es la gallina la más, ya es que nos reunimos los amigos, y charlamos y pasamos unos días y hacemos unos días de convivencia extraordinarios también, ¿eh? ¿Os unen las gallinas? Por supuesto que sí, por supuesto. Te dan muchas irritaciones porque se muere una o se te pone mala y se pasa mal, es como uno de la familia, como que tiene una mascota en su casa, lo que pasa es que aquí hubiese todo, habrá 20 más 4, 30. Bueno, y me llama muchísimo la atención porque una gallina al día, ¿cuántos huevos puede poner? Hombre, si al caso pone uno. Uno, pero a lo largo de... Hombre, a lo largo, lo suyo que pone es alrededor de los 200 huevos al año. Al año, pero en cambio, Antonio tiene controlado cuál es el padre, cuál es el hijo y cuál es el hermano, ¿eh? Aparte de los 200 huevos que hayan podido poner, porque no todos los huevos sirven para la cría. Claro, ahora es que los huevos hay que seleccionarlos también. Entonces, la que pone el huevo deformado, lo pone el huevo muy oscuro, pero el huevo es otra característica que tiene que ser blanco también, blanco naca. Bueno, ¿cuánto estamos aprendiendo hoy sobre gallinas y sobre la cría de esta raza y de estos animales? Vamos a invitar a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo para que en estos tres días que vamos a tener este acontecimiento, que está aquí ya a la vuelta de la esquina, por lo menos se acerquen y aunque no críen gallinas, se acerquen a verlas, que son bastante bonitas. Por supuesto que sí, esperemos que todos los vecinos del pueblo acudan a vernos. Además va a haber un bar allí que lo organiza la Virgen de Escardía, los de la Virgen de Escardía y van a tomar un aperitivo allí y comer y demás. Os invitamos a todo el pueblo para que ven. Antonio, ¿qué le dicen a todos los que nos están viendo? Pues nada, que vengan a disfrutar de las gallinas igual que nosotros. Nosotros lo que pasa es que nos cuesta un poquillo más caro que el que venga a disfrutar, pero que echaremos un día buenísimo seguro. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los integrantes de esa junta directiva de la Asociación Castiblanqueña de Gallinas Sureñas, que hoy no pueden estar aquí por laborales, pero están trabajando codo a codo con todos ustedes. Claro, ahora cuando vienen por la tarde tenemos que irnos y echar ratito allí para empezar ya a barrer, a limpiar, a poner las aulas y los pobres que le quisieran, está aquí también, pero no puede ser todo. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ellos en nombre nuestro. Seguro que va a ser un éxito. Yo sé que también los días de montaje los disfrutáis de otra forma, los nervios apremian, pero lo vais a disfrutar igualmente. Hoy vamos a hacer un repaso, un resumen del 1 al 3 de diciembre. Nuestro pueblo acoge la celebración de la sexta Feria Vícola, una feria en la que van a participar unos 500 animales, además de los de concurso. Así que os esperamos el próximo fin de semana en el Salón de las Rupertas, desde por la mañana hasta por la tarde, que será el cierre de esta feria, que terminará con la celebración del concurso y la entrega de premios. Así que nos vemos en el Salón de las Rupertas. Nos vemos en el Salón de las Rupertas. Nos vemos en el Salón de las Rupertas.